René Descartes escribió, hay una pasión superior a todas y es la satisfacción interior por el bien que hacemos a los otros. En cierta ocasión, mientras viajaba por carretera de Sao Paulo a Río de Janeiro, conversé por un tiempo con la persona que viajaba sentada a mi lado. El paisaje era un tapiz de colores. Toda la escala de verdes que pudiera imaginar se sucedía kilómetro a kilómetro. Cada minuto del viaje era una caricia a la vista. El viaje duraría varias horas así que me quedé dormido. Después mi acompañante se durmió y yo me preguntaba cómo puede dormir y perderse tanta belleza. Yo mismo me había dormido, otros también dormían, otros revisaban sus celulares y yo ahora trabajaba en mi computadora completamente abstraído. Cuando hay que invertir varias horas en un viaje preferimos dormir para que el trayecto se nos haga más corto. Nos distraemos con cualquier cosa porque lo que nos importa realmente es el destino final. En realidad el viaje es el medio pero no es el fin en sí mismo. Pero ¿por qué detenernos? A veces es verdad que toca parar. Queremos seguir, llegar cuanto antes, pero no viajamos solos. Las necesidades de otros nos obligan a parar y las nuestras les obligan a otros a hacerlo. Sin embargo, todos tenemos claro que hay que seguir adelante. Toda parada tiene un propósito para poder avanzar. Pero nadie tiene como objetivo la escala sino la llegada. Cuando te detienes obligas a otros a parar y cuando los otros lo hacen hay que estimularles a continuar. Es imprescindible saber hacia dónde vamos y cuánto nos falta para llegar. Pero cuando duermes no disfrutas del trayecto. No sabes el tiempo que otros detuvieron tu viaje ni dónde estás ni cuánto falta para llegar. Estás desorientado y tu viaje está en manos de otros. La vida es un recorrido apasionante con un destino maravilloso. No te duermas mientras viajas. Disfruta cada tramo de tu viaje y recuerda que detenerse es lo que retrasa la llegada a tu destino. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.